Bienvenidos en esta siguiente fase del proyecto de la actualización de focos vamos a cambiar los focos 9007 de halógeno de la marca Philips por lo que son focos LED aquí podemos ver las especificaciones del foco Philips para los que no están muy familiarizados con esta clase de focos, en el caso de Chrysler son focos de 55 watts y este es un foco con tonalidad azul para dar una luz más blanca, aquí podemos ver lo que es el anillo con el que sella y ahora vamos a ver el foco LED, el cual podemos ver como cambia la forma de interconexión porque tiene un ventilador y un disipador y en la parte superior tiene el arreglo de LEDs el foco 9007 LED tiene luz alta, luz baja y aquí podemos ver las diferencias en diámetro en lo que es el anillo donde acopla es igual y en el socket la parte de la conexión es diferente porque aquí hay una extensión que sale del ventilador a lo que es el socket propiamente dicho para realizar la instalación primero vamos a girar el anillo que tiene este foco LED para poderlo liberar y poder comenzar la instalación de otra forma no podríamos hacer la instalación correctamente aquí podemos ver la sección donde se realiza el anclaje del anillo con lo que es propiamente el foco LED, lo giramos para montar y para separar después vamos a realizar la separación de los focos utilizando un autocle y un dado para que sea más rápido el proceso, también pueden hacerlo por medio de desarmadores que acepten dados y aquí vamos a ver la colocación del anillo en lo que es el faro propiamente dicho vamos a buscar la alineación, hay que recordar que estos focos tienen una alineación entonces vamos a colocarlo en la posición en donde entre y se quede fijo que esa va a ser la posición correcta, aquí no hay una metodología sino hay que irlo probando en los focos de alógeno está sencillo porque simplemente manteniendo la orientación del foco en base al socket va a ingresar correctamente después tenemos el soporte que es lo que le da sujeción al foco LED eso también hay que hacerlo de forma paulatina sin meter mucha fuerza sino ver que embone correctamente y posteriormente ya realizar el giro aquí podemos ver las cejas que tiene para realizar la colocación entonces vamos a hacer la orientación y realizar el giro hay que recordar que la forma correcta en que queda ya embonado el soporte es con las partes donde no hay plástico, una hacia arriba y una hacia abajo hay que moverlo para ver que no tenga juego y se coloque correctamente enseguida vamos a buscar la pestaña que es la que les había mostrado previamente y giramos para hacer la colocación del foco ya dentro de lo que es la configuración del faro hay que volver nuevamente aquí es hacerlo con paciencia e ir colocando y girando paulatinamente para que embone correctamente y que no se dañe la pestaña del foco LED una vez que ingresa hay que ver y tratar de que la salida o la toma de corriente que es donde está el socket pueda quedar sin presión dentro de lo que es el soporte hay que tratar de liberarlo lo más que podamos para que con el pasar del tiempo la presión del plástico no lo dañe entonces aquí podemos ver como yo lo coloco para que ingrese adecuadamente ahora vamos a lo que es la instalación dentro del auto simplemente en el foco ya colocamos el socket que viene del foco LED vamos a iniciar para ver el resultado de la instalación de las luces LED vamos a iniciar con los cuartos o luces de navegación las luces baja enseguida las luces baja con los faros de niebla y vamos a ver la activación de las luces altas teniendo los faros de niebla esto es nada más tirando la palanca hacia nosotros porque al momento de que fijamos las luces altas totalmente automáticamente se van a apagar los faros de niebla entonces para que ustedes ven esto esta es la razón finalmente el efecto de la alarma y la apertura